Niños, saluden la armonia, será una amiga para ustedes. Bueno, al menos le caemos mal a alguien. ¡Lasas amo! Parece dedicar mi vida a memorizar los detalles más indirincados e íntimos a sus vidas. Te voy a comer, ¿no te vives? ¿Cómo te vives cuando estás alegre? Tu madre favorita es el arco iris. Bueno, parecía linda. Sí, linda y horrenda. Ni se te ocurra contestarle con groserías, niña malosa. ¿Qué estás haciendo allá adentro? Oye, ¿por qué traes puente a mi pijama de conejito? Pensándolo bien, lo quiero saber. Saquemos a esta hueliz. ¡Oh! Muy bien, Mariana. ¿Qué te parece si nos tomamos una fotito en la fotomanía? Esperemos que la niña no nos haga ninguna travesura. ¡Qué buena idiota hay de evitar que nos haga esa travesura, jajaj! ¡Toma eso, malvada de la mi cara! ¡Pero soy el lugar número uno! ¡No! ¡No! No tiene caso, es como tener un hongo en una uña. Busquemos al Gregg, que el fue que nos metió en este lío. Vamos por ella, ella es nuestra amiga. Eres nuestra fan número uno. liein巴, ella es nuestra mujer. Una uña que empieza a llevarse en la tele.